Y como todos los jueves, ya habitualmente tenemos el micro de la clínica Modelo y en esta oportunidad nos visita un hombre que lo hemos entrevistado largamente durante estos últimos años a raíz de la pandemia, pero que habitualmente es material de consulta. Estoy hablando del doctor Jorge Gentile, infectólogo que nos visita hoy en el piso. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Muy bien. Bueno, una especialidad que la verdad que en los últimos años ha cobrado la infectología una preponderancia muy importante. Si bien siempre fue importante, creo que para la comunidad se nos ha hecho como algo habitual hablar y consultar a un infectólogo, ¿no? Sí, en realidad hay que separar la esencia del trabajo del médico infectólogo de lo que ocurrió en la pandemia con una gran situación inusual y con también un marketing particular para la especialidad. porque decimos, bueno, a ver qué dicen los infectólogos y muchas veces los infectólogos opinan igual que el resto de los médicos por formación y criterio. Ajá. Bien. Claro, hay que separarlo, es verdad. ¿A qué se dedica la infectología entonces? Perfecto. En realidad surge como una complejización de la medicina. Hay más recursos terapéuticos, se descubren nuevas enfermedades infecciosas. Las que creían que iban a estar controladas no están controladas, llámese tuberculosis, paludismo, dengue. No están controladas. No están controladas. Muchas de ellas, o el mismo HIV, tienen potencial epidémico cuando un virus aparentemente inocente como es el del refrio se ha diseminado. Pero en general el trabajo del infectólogo es con los colegas. Es raro, no quiero desacreditar la atención puntual en consultorio, pero ese es el asesoramiento en una situación particular que merece más detenimiento. Sería así. Claro, lo que decimos, perdón, doctor, es raro que por ahí alguien vaya y saque directamente un turno al infectólogo. Exactamente. Es una enfermedad horizontal, o sea que trabajamos con los ginecólogos, si hay obstetra, si hay una toxoplasmosis del embarazo, con el médico generalista si se descubre una apatitis, con el intensivista en una enfermedad grave, en un inmunosuprimido o en terapia, o con los traumatólogos si se infecta una prótesis. O sea, es una enfermedad, perdón, una especialidad horizontal. Claro, claro. Que no superponemos y, bueno, no quiere decir que todo lo infeccioso lo trate el infectólogo, eso es un error, las infecciones habitualmente un médico generalista o clínico formado atiende el 90% de los problemas infecciosos. A los pediatras, por ejemplo, lo que ven los pediatras es infectología en un porcentaje altísimo. Claro, o sea que cuando se puede complejizar ese tema ahí es donde interviene su especialidad. Yo creo que más que complejizar ese aporte diario, lo mejor sería que el trabajo fuera diario, que en la ronda de terapia intensiva, en la ronda de clínica, en el ateneo de la infección recurrente, siempre haya una opinión o el asesoramiento o el aporte, diría yo, del infectólogo. Bueno, eso es lo importante de trabajar en una clínica con muchas especialidades y este contacto casi diario con cada situación que se pueda presentar. Exactamente, eso es lo que nos... Ahora, doctor, la medicina ha avanzado a pasos agigantados, de hecho todo el tiempo, bueno, los médicos como las distintas especialidades tienen que ir permanentemente estudiando y ayornándose. ¿Qué ha pasado con esta rama, con la infectología? ¿Se ha ido avanzando o se han ido también paralelamente descubriendo nuevas cuestiones que antes no se sabía qué eran? Siempre hay... Así en la prensa general aparece un porcentaje, yo diría exiguo, de lo que se va descubriendo, que tampoco tiene que ser todo noticia y diseminado y primicia, pero virus nuevos se descubren y modos de transmisión también. Se trata de integrar a lo que ocurre en el medio ambiente. Hoy es una unidad sanitaria todo, lo veterinario, lo agrícola y la población humana. El uso de antibióticos, por ejemplo, excede la población humana. El uso de antibióticos más pesado, diría yo, es en salud animal y también en fitosanitarios. Entonces, eso impacta el medio ambiente, impacta la resistencia de las bacterias. Es por eso que decimos que es una especialidad horizontal, que tenemos que trabajar con todos. Yo hablaba de los pediatras y los intensivistas. Nos ocurre lo mismo con los veterinarios. Una enfermedad como la brucelosis, la hidratidosis, el dengue mismo, necesita sanidad ambiental y veterinarios para su manejo. Claro. Pensaba, doctor, usted nos hablaba de esta horizontalidad que tiene con otras ramas de las medicinas. ¿Cuál es la parte preventiva que aporta la infectología? Digo, pienso si está asociada directamente a lo que es las vacunas, bueno, la investigación. ¿Por dónde vienen? Hay mucha información en el medio, como ocurre con las diferentes prácticas y oficios que existen en el mundo. Pero en estos dos últimos años, tres casi, ha habido una explosión de conocimiento respecto a un sector, que es el viral. Se avanzó muchísimo y se logró producir vacunas, diría yo, que si hay algo que impacta en la salud pública es el manejo hídrico, agua potable, el manejo de las aguas hervidas, las cloacas y las vacunas. Las vacunas salvan millones y también lo ha sido en esta pandemia. Lo que sucede es que antes una vacuna, por métodos convencionales, tardaba 5 o 10 años en producirse y más a veces en aprobarse. Acá ha sido una situación, la epidemia es como una guerra, no había mucho tiempo para todo, si no estaríamos esperando todavía los resultados. Entonces, es un poco el coraje de los que la usan y la admisión por parte de la población de que es algo muy reciente, rápido, que funciona y que algún riesgo obviamente siempre tiene. Lógico. Pensaba también en relación a esto, ¿no? Usted hablaba, bueno, es algo que se tuvo que hacer de emergencia, de hecho, de esa manera pudimos obtener lo que es vacuna de COVID. ¿Qué pasa con el resto de la vacunación, no? Que mucha gente por ahí se ha despegado de la vacunación obligatoria. No me refiero solo a los antivacunas, sino que, bueno, en este interín hay algunas cuestiones que la gente por ahí ha olvidado. Eso está olvidado por la población y por los médicos también. Es muy común que uno piensa en la vacuna como algo del niño y en realidad hoy se vacuna hasta la persona, el adulto mayor. Los planes de vacunas generalmente, la vacuna es medicina sanitaria, entonces viene regido por guías de gobiernos y ministerios de salud, que trabaja muchísima gente en eso y uno no puede individualmente oponerse o contrarrestar ciertas opiniones. La vacuna es social, eso no me la doy para, no la doy para uno solo, la doy para impedir que una enfermedad circule en la sociedad. Se propaga, lógico. En nuestro país el problema no son las antivacunas. En nuestro país el problema es a veces no lograr la cobertura deseada, aunque tenemos que reconocer que se vacunó muchísimo para la estructura que tenemos. Claro, y atando un poco a lo que dijo el doctor, a veces se publicita demasiado las cosas. ¿Crees que esto de saber demasiado del virus, del COVID, de la vacuna... La infodemia. Claro, las falsas noticias que fueron circulando, que si se te pegaba el celular al brazo, que te pasa esto, eso también fue en desmedro de querer vacunarse en una situación de emergencia y de guerra, ¿no? Puede ser, puede ser, pero recordemos que los argentinos somos todos economistas, políticos, médicos, futbolistas, yo no recuerdo un ministro de economía de los últimos 50 años que no haya sido criticado, desde Alzogaray hasta el último que tenemos. Entonces, eso denota lo antiguo que soy, las personas que nombré, pero es así, opinamos de todo. Hay un bombardeo de información excesivo, a mi juicio, y siempre se busca lo que impacta, lo que es primicia, lo que es sorpresa, rápido, que es tapado por otra noticia a los pocos días. Entonces, con lo sanitario hay que tener cuidado. Generalmente prevalece la cordura y, bueno, se llega a buen puerto, ¿no? Claro. Se hace lo que se tiene que hacer. Bueno, pero ya abonan el nivel, o el poder de discernimiento, ¿no? Que tenga también la gente, porque por un lado, doctor, es bueno, ¿no? Tener hoy las herramientas también, muchas veces como para estar informado, para conocer cierta terminología. Hay gente que, bueno, ya usás a Google, ¿no? Le dicen una enfermedad, te metés, es lo peor que podés hacer. Claro. Te dicen muchas veces los médicos, pero cierta información o cierto vocabulario es bueno también manejar de parte de un potencial paciente. Sin duda, es mejor estar informado de que existen varios tipos de hepatitis, de que hay vacunas contra las hepatitis, que el HIV hoy se ha convertido en una enfermedad tratable y casi curable y que no merece ese tratamiento por parte a veces de las noticias como se lo coloca. Como era en otro momento. Como era en otro momento. Sí. Para el cáncer, hay muchos tipos de cáncer, pero ¿llegará algún día la vacuna? Yo no sé si vacuna, pero se trabaja. Pasa que con el COVID uno se olvidó de una cantidad de enfermedades. Lógico. Con el COVID nos olvidamos de la tuberculosis. Entonces la tuberculosis volvió para atrás porque no se hicieron los controles. El HIV volvió para atrás porque tampoco la gente se controló por miedo a ir a los centros de internación. Sí, no soy el indicado para hablar de ese tema, pero hay avances permanentes y sobre todo, en lo que decía vos, en inmunología, que es lo que implica la vacuna. Qué bueno. Bueno, acá doctor, lo quiero aprovechar un minutito para preguntarle por qué por estas horas es noticia un brote epidemiológico de fiebre Q en un frigorífico y queríamos saber de qué se trata esto. Desconozco, pero bueno, es una curiosidad personal. Hemos hecho varios proyectos que nunca se llevaron a cabo con respecto a la fiebre Q. Inclusive llegamos a hablar con un personaje que al inicio de la pandemia todos conocieron que fue Didier Raúl, ese médico francés que creía tratar con la cloroquina. Esa es quizá la eminencia más grande en el mundo sobre fiebre Q. La fiebre Q es como una riquexia, son bacterias que hay en el ganado. Claro. Y que básicamente los caprinos. Argentina es un país que estaba prácticamente libre de fiebre Q. Aparecen casos esporádicos. Quizá el brote más cercano que tuvimos fue en Uruguay, acá no era frecuente. Pero, bueno, nadie puede decir que un microbio no existe porque es muy difícil a veces detectarlo. Pero, en el ser humano la fiebre Q produce una neumonía habitualmente leve, tan leve que pasa desapercibida y no se diagnostica. Ah, bien. Igual esto es un brote en un frigorífico, por eso lo aclaro, pero es noticia por esta zona. Bueno, eso lo que estás diciendo es una zoonosis, es una enfermedad común a los animales y al hombre. ¿Qué tiene tratamiento? Bien. Perfecto. Bueno, ya para ir agradeciéndole esta visita acá, dice, gran médico, a mí me atendió por un quiste hidatídico, una gran persona humana, dice Claudia, junto con el doctor Colavita. Ah, muy bien. Mensajes que van llegando. Bueno, gracias. Doctor Jorge Gentile, bueno, infectólogo, médico infectólogo, lo pueden encontrar allí en la clínica Modelo para trabajar transversalmente, como nos lo ha dicho así, con todo el personal de allí. Gracias y que tenga buena jornada. Muy amable. Gracias a ustedes.